Hoy en la mañana lo primero que lo desayunamos que habían 28 personas, 28 familias sin trabajo por el tema que ellos dicen que es veda invernal, pero acá me parece que hubo una represalia de la semana pasada cuando nosotros hicimos un paro por el tema de la obra social y el tema del fondo de desempleo. Cuando se vio afectado del tema de lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, ahora supuestamente es veda invernal, pero aquí yo no veo veda invernal porque se puede trabajar tranquilamente bajo techo y bueno, acá le pedimos explicaciones a los que tienen que explicarlo y nadie da una explicación correcta, todos dicen que es por el tema invernal, nada más. ¿Ustedes recibieron el telegrama de despido de la empresa que los contrató? Sí, nosotros recibimos el telegrama, supuestamente un telegrama porque es una copia nomás, una fotocopia que dieron, nada más, que supuestamente esto salió el día 17 y nosotros lo enteramos hoy. Yo decía, si alguna persona empezaba a laburar hoy, se estropeaba lo que pasaba, ¿quién lo pagaba? Si esto salió el día 17, ¿por qué nosotros lo tenemos que desayunar hoy en la mañana con 28 personas sin trabajo? ¿Las 28 personas son el total de los que estaban trabajando aquí o hay un grupo que no ha sido despedido? No, hay un grupo que no ha sido despedido que está en el CEN 30, porque yo calculo que si llegan a sacar personal del CEN 30, los padres que están esperando la escuela se les va a venir en patota. Así que acá me parece que estamos jugando con los mismos chicos porque supuestamente en Bolsón no hay chicos, están usando el CEN 10, hay como tres escuelas ahí, no está capacitado para tener tanta cantidad de gente y bueno, y acá estamos haciendo una escuela y llegamos hoy con el desayuno que despiden a toda la gente. Entonces, con estos 28 despidos, ¿en esta escuela al menos no queda ningún obrero? No, no queda ningún obrero, solamente quedan serenos nomás y bueno, gente que está trabajando en el CEN 30. En el CEN... sí, el CEN 30. Cuando ustedes los contrataron, ¿les confirmaron de alguna manera o les dijeron que en la veda invernal ustedes podían ser despedidos? No, en ningún momento dijeron que iban a ser veda, esto cayó de sorpresa nomás, de una cachetada del otro día nomás, nada más. Ustedes entienden que puede ser una, digamos, de algún modo castigo por haber hecho medidas de fuerza. Sí, yo calculo que fue castigo, nada más, para mí es eso.